se dan a otro vídeo más de este canal en donde vamos a estar recibiendo el tigres contra atlético san luis que se jugó hoy sábado a las 1 de la tarde de la jornada una de la liga mx en donde del equipo de tigres está jugando julian quiñones y el equipo de atlético san luis luis reyes entonces vamos a ver aquí pues vemos a los jugadores en el lino nacional es un lino oficial de la liga mx y pues aquí empezó el partido con un lino con los tigres empezaba este partido fue el minuto 3 o 4 y un minuto 4 por una llegada del equipo de atlético san luis también una buena jugada que se estaba haciendo entre el traillo y un poco de definición y párbaros más en un minuto casi 17 otro jugador más de atlético san luis la tigres en un minuto están guiando mucho y aquí otra vez igual aquí mete el 1 a 0 del equipo de atlético san luis y después de poner adelante el visitante el equipo de visitante minuto 24-25 otro jugador más de atlético san luis y aquí vemos que dispara ahí le esta llegando y lo remato pero fue claramente a las manos del portero de Guzmán y después aquí respetan el balón otra vez cabecea y atajada otra vez y es Guzmán segunda atajada increíble minuto 34 la nueva llegada de los tigres aquí en donde atinan el niña o se acuerda valencia valencia te va a hacer niña otra vez valencia niña con valencia otra vez valencia valencia remata y el contraataque casi la mete se va a cuadrera del arco minuto 42 otra llegada más del equipo de los tigres aquí entre 2 jugadores de atlético san luis y casi no otro agarría más de la defensa de los tigres minuto 48 llegada de segundo tiempo remata de la atlético san luis y gol pero fue, fue agarrada entre 2 jugadores minuto 54 otro jugador de los tigres que ahi se la pasa a la línea de Valencia y Valencia remata con competencia donde empata el 1 a 1 contra el atlético san luis y pues ya se tenia vuelta minuto 61 aqui con este gol de los tigres de Valencia mete el obrete y le da la vuelta del equipo de atlético san luis y pues ya se tenia vuelta minuto 72 otra vez llegada de atlético san luis aqui que gane pase y atajada y gol el contraataque le mete el gol este vertebrano no se quien sea pero le mete el de contraataque y se pone empatado minuto 85 ya ultimos minutos del partido otra llegada mas de la atlético san luis que se ponia muy agresiva en los últimos minutos y remata del contra y nada otro llegada mas y atajadón de los que se ven que se no fue a jugar perdida en este partido y pues creo que aqui ya se acaba el partido ya con esta jugada que va a ser ultimo atlético san luis se acaba el partido empatan por dos goles este atlético san luis y tigres y aqui se acaba el video si te gusto dale like al video comenta lo que quieras sobre este partido y tambien suscribete mas y suscribete al canal para que no te pierdas mas de estos videos mas bueno un useful mi despedida despúrido